¡Hey muy buena youtube! Aquí soy Comentando y estamos en un gameplay de Call of Duty Coach, un nuevo episodio de Nostalgia Coach Y... esta vez no tengo puesta la cámara, estoy en un live, vale, pero no tengo puesta la cámara Porque la tengo configurada para el directo que, os... que bueno, todavía no lo he grabado obviamente Hostia, no lo he hecho, buena piña, eh, mejor persona Pero claro, como no lo he hecho todavía, vosotros estáis viendo este gameplay que lo estoy grabando antes del directo Pero bueno, luego tendré... luego he grabado el directo, es una cosa un poco extraña, ya sabéis Entonces, el directo obviamente va a estar resubido, vale Hostia que me... me ha disparado, tío Aquí sé que se podía pillar mucho spawn Estoy con la Remington sin silenciador, me ha metido en un dominio Y... veamos si podemos sacar alguna rachilla La Remington está muy rota, mata bastante Es una máquina, me he rayado Hace mucho que no juega este juego, eh En plan públicas normal Tenemos un perrillo Silvahillo A ver... por ahí nadie Vamos a avanzar por aquí Es que en el medio está... hay bastante gente El perro está por ahí corriendo Voy a volver a mirar la espalda ¿Dónde están? Este juego la gente siempre juega muy parada, tío Tomamos B Voy a intentar cubrirles desde aquí Y ahí uno No sé que estaba mirando ese tío Bien, estoy metido en su base a saco Así que me pueden hacer por cualquier sitio Están en B por lo que parece Sí que voy a ir No sé si está de arriba o... Hostia, eso es una persona No sé quién tiene más reflejos Si él o yo, ¿sabes? Porque pensaba que era un muerto Vamos a coger esto Hostia, un sniper, tú Espera que la liamos, ¿sabes? Vamos a tirar el misil antes de nada Que vamos bien Solo he matado a uno, ¿verdad? Sí, ya había dos, tío Espera, vamos a ir para A A ver... Sí... Ahí está Vamos a avanzar un poco más Aunque tengo el sniper Me la juego bastante Bien, hemos pillado C Vale, compañeros, guay Bueno, eso es que no tengo la cámara puesta Porque como estaba... Como tengo configurado todo para el directo No quiero tocar el OBS Entonces estoy grabando solo mi voz, ¿vale? En vez de grabar con cámara Además me habéis visto ya Por un gameplay que no os grabé con la cámara No pasa nada ¡Uy! ¡Vamos, perro! Vale, buena Con el sniper yo en este juego Soy muy malo, sobre todo Si me pones Esta mirilla Que no estoy... Hostia, se me ha girado Espera, vamos a matar a este con la... No, tío, no tenía balas de reminto Solo he quedado una De todos modos me había acuchillado Digo que no estoy a... Toma buena, perro Estoy acostumbrado al L11 con térmica Me gusta más el USR O en su defecto el... El VKS Había uno por aquí que ya lo han matado Es que esto mata que flipas, tío Seguir por aquí Por aquí habrá mohar, gente Vale, por aquí ya limpia los compañeros Perdemos Charlie Hostia, voy a coger una Honey Badger Hace tiempo que no pillo este arma Posiblemente al próximo gameplay Si que la pille Pero esta arma me... Molaba bastante Tengo otro perro Vamos a pillar a, ¿no? Igual No sé si habrá algún campero por aquí Buena Vamos a pillar a... Me está ayudando el perro Bien Tenemos Trinity Tenemos el helicóptero de antes Que lo voy a tirar ya No voy a hacer que se me acumule El perro sigue por aquí Tocando las narices Vamos muy bien, la verdad Este no lo voy a poder enganchar Está en el medio Vamos ganando ya de bastante Eh... Bien El perro sigue vivo Tío, no se me muere No me lo matan El enemigo tiene Charlie Vamos a ir para allá Voy a seguir con la Red Vinton un poco Vale El helicóptero ha matado uno Perfecto Paquete de ayuda Oh, me ha dado Igual me sale la racha del mapa Estaría guay Antes no lo he dicho Con el sniper Se me ha movido el... O sea, me ha salido el... Lo de girar esto Y por eso me he apuntado mal antes Se me ha quedado arriba, ¿verdad? Creo que sí Vamos a avanzar Tiene que haberse quedado por aquí Algún orzado Vale, tenemos otro helicóptero Que lo vamos a dejar en espera Ahí por abajo Vamos por arriba Tiene pinta de haber uno campeando por aquí Por C Vamos a pillar C Ya que estamos Así ganamos Aseguramos la partida Hay uno ahí Arriba Buena Go, 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 go ¿Mi perro ha muerto ya o no? Tenemos uno detrás Ahora sí ha muerto mi perro Tirar el perrillo de este No se me acumule Remington OP Este juego yo siempre juego Con muchísimo cuidado En comparación, por ejemplo, con las Warfare Creo que hay uno aquí dentro No Sigamos avanzando Perdemos Charlie Vale, están en C Vamos a mirar esto Nadie por aquí Volvemos para atrás Todo el rato rotando, chavales Pim, pam, pim, pam, pim, pam Vamos a tirar una piña por allá ¿Por si acaso? No tengo stuns Vale, aquí hay uno Segurísimo además Aquí hay un tío seguro Vale, era este Creo que no es este No, tío, escopeta Mi perro lo mata, mi perro lo mata Buena Vale, además kickan del perro Hostia, pues un 28-2 en dominio No está nada mal, ¿no? Así jugando un poquito concentrado Con la Remington Tampoco quiero subirse un gameplay de dominio Igual completo Porque sería demasiado larga la partida Y yo creo que así está bastante bien He matado bastante Y me han matado muy poco Además, intentando moverme Pues siempre por su base Para matar lo máximo posible y tal Ahí está, perrillo Buena killcam Espero que os haya gustado este gameplay Chavales Si os ha gustado No olvides dejar vuestro me gusta Favoritos Y suscribirse para más Adiós I'm waking up I feel it in my bones Enough to make my systems blow Welcome to the new age To the new age Welcome to the new age To the new age When до небes Do glaка To the new age 80-50 això